De alguna manera el Centro Cultural me empujó a pensar en proponer algo que hasta este momento no había hecho y surgieron dos ideas de las cuales la primera que se encaminó es esta, que es hacer un concierto que se llama Tradición Chabamé, en lo cual paso por gran parte de la tradición del chabamé con la cual me he criado y nos hemos criado toda la gente que tocamos chabamé. Esto lo del chango fue una sorpresa para nosotras, muy bonita, nosotras siempre cuando estamos en algún espectáculo, juntos en algún festival, siempre el chango dice, venga vamos a cantar, siempre, siempre nos juntamos y cuando se presentó esto dijo, no, yo quiero que estén ustedes, y bueno, ahí nomás le dijimos, bueno, vamos, ningún problema. Este evento es muy importante, muy importante porque es en nuestro lugar y además entrar con el chango, hacer todo esto para nosotros es impagable esto, la verdad. ¡Gracias!